Muy buenas tardes desde la ciudad de Zacatecas, estas son las voces, las imágenes y los sonidos de la noticia. México, el ataque terrorista que sufrió esta mañana a Estados Unidos, el peor en toda su historia. Y ese era mi sueño. Señores, pues así están las cosas en el mundo, anda patas para arriba. Yo soy el Huachal y le recuerdo, usted puede estar en contacto con nosotros directamente al estudio con la Lada 01492, seguido del 7685401. O bien directamente con los otros, con un servidor. 492-144-7853. Porque el mundo, el mundo está dando lástimas. Resulta que pues ya corrieron también a una maestra, que andaba perreando por todos lados, que andaba en la playa. Yo le voy a decir una cosa, la vi y se me hizo gorda. No, la maestra no, no, para nada. Y pues como que después de la policía que se sacó las bubis, todo mundo quiso darse a conocer. Alejandro Barajas ya prepara a la izquierda, como ve, nada más así, de onda. Porque todos quieren figurar. Resulta, Sebastián está preparando. Tremendo baile. Esperemos verlo pronto en redes sociales. Que por cierto, las redes no se le dan. Le hacen bastante fraudes. Diez mil nada más le bajaron. Saludos al amigo Sebastián. Ahora sí, iniciamos con las buenas noticias. Resulta que el señor Julián Álvarez sigue dando de qué habla. Pues así es, gran sorpresa causó entre todos sus fans del cantante de música norteña y banda, Julián Álvarez, que ya le dije, al contraer nupcias este fin de semana con un trapeador que conoció en una visita que realizó a la comercial mexicana. Julián Álvarez ahorita está de moda por las tremendas declaraciones que realizó hacia las mujeres. ¿Pero qué dicen las admiradoras? Nosotras que lo hemos seguido desde siempre ya sabíamos que le encantaban los trapeadores. Y todo lo que tuviera que ver con la trapeada. Estamos tristes de saber que nuestro Julián se comprometió. Pero también nos da gusto porque sabíamos que nunca íbamos a perender a trapear. Señaló una gran fan. Según un amigo, el cantante fue al súper este fin. Y al ver a Trapi, nombre de su actual esposa, se enamoró perdidamente. Pues ahí está la información lamentable de lo que está sucediendo por las declaraciones del señor Julián Álvarez, el rey de la taquilla en estos momentos. Por otra parte, el Banco de México también reaccionó ante las declaraciones. ¿A qué me refiero? Que ya van a quitar a Sor Juana Inés de la Cruz. El Banco de México anunció esta mañana la decisión de retirar de circulación los billetes de 200 pesos que muestran el rostro de Sor Juana Inés de la Cruz. Y realizar una nueva convocatoria para una nueva imagen en esta nota bancaria. ¿Cómo ven? Pues que ya nos van a quitar a Sor Juanita, simple y sencillamente, porque no sabía trapear. Yo te voy a decir que ya también, que no la regresaron, que porque no enseñó Chichi. No puede ser posible. ¿Qué está pasando con México? Señores, les recuerdo, usted puede estar en contacto con los otros a través de Twitter. Mándenos sus imágenes, WBotello. Así es, aparece en su pantalla. En estos momentos nos están llegando ya las imágenes, pues, de esta ya famosa policía de Nuevo León. La cual, miren nada más, chulada de imagen lo que nos están mandando en estos momentos. Se hizo viral por todos lados. Ya la recuerdan como la hojona. Fíjese nada más, ya hasta le pusieron sobrenombre. La otra vez llegaron y le dijeron, ¡ay, qué ojotes tienes! ¿Sabe qué respondió? Arriba la cara, imbécil, arriba la cara. No me estés viendo otras cosas. Así está de terrible esto. Pero bueno, mándenos más imágenes de policías, de maestras. Por otra parte, esto también ya se está volviendo una batalla interna, una batalla nacional. En donde hasta Paquita, la del barrio, está pagando facturas caras. ¿Por qué? Nada más y nada menos que los hombres que se sienten agredidos, dijeron, y si las mujeres le hacen de emoción, ¿por qué yo no? El jeque, jalamela a mí, es uno de los principales sospechosos de este gran movimiento que se está viendo a nivel nacional. Vamos a ver. México se ha unido contra los intolerables dichos de la cantante Paquita, la del barrio, respecto a sus miserables comentarios y canciones. Y es que la cantante es muy dada de decirle a los hombres inútiles, ratas, desechos y otras lindezas, cosas que no pueden seguir así. Pues no puede ser que en pleno siglo XXI se siga cosificando y despreciando al varón. El líder del movimiento, el jeque Ben Jalamela, a mí, ha sido muy claro en el plan a seguir. Miren mis queridos hermanos, los he reunido aquí porque me pidieron la participación en una conferencia de prensa de todos mis súbditos que traemos el movimiento en contra de la cantante Paquita, la del barrio, esa corda que aparece en estos momentos a lo mejor en las pantallas que tenemos acá a mi izquierda. Yo le voy a decir a usted, aparte de bocotear a esta cantante, nosotros vamos a meter toda la mano dura. Vamos a pedir a los gobiernos estatales que cancelen los conciertos programados que tiene ya la cantante Paquita. O sea, corrieron a la chichona que se sacó las boobies. Corrieron también a la otra chichona que se volvió a sacar las boobies. Ahora, yo no entiendo por qué traen a Julián Álvarez de entre la espada y la pared por haber dicho que las mujeres que no sabían trapear, pues no le interesaban. Todos tenemos gustos. A mí me gusta bastante la mujer que le encanta planchar y que sepa muy bien planchar. Hay a quienes no les gusta y dicen, déjenme esas cosas. Ay, que esas yo las plancho. Pero, Paquita la del barrio nos ha insultado a todos los hombres, a todo el mundo. Al último vamos a finalizar con unas pancartas que digan, Paquita, seguimos siendo inútiles como tú nos dices. La rata es otra y anda para candidato gobernador. Señores, es todo lo que tengo que decir. Estoy molesto, estoy molesto. Donald Trump. Y en otras noticias, le cuento que en estos momentos de última hora nos están informando que ya se filtraron fotografías de una presunta policía desnuda. Una nueva policía que quiere salir a la farándula. La imagen se difundió a través de redes sociales, pero a horas de haberse viralizado, la cuenta de Twitter, que es arroba pausiliar, aclaró que la joven no pertenece a ninguna corporación. Esas higienes aprovechan colgarse de la fama de otros o colgarse del momento para salir a relucir ante la sociedad. Pues ahora sí lo que le comentaba. Les piden a una maestra por perrear en la playa. Le voy a decir una cosa. Yo en cuanto la vi bailar, se me hizo gorda. La maestra no. Vamos a ver el siguiente. La maestra no. Cinco. Vamos, vamos, vamos. Vale, vale, vale. Cinco. Cuatro. De Abraña. Sí. ¿Qué tal la maestra? Está chida, ¿verdad? Pues resulta que esta es la maestra que lamentablemente fue despedida. Lástima por los alumnos, yo creo que estaban bastantes entretenidos en clase que ni en recreo querían salir. Una maestra de Ciudad Obregón, Sonora, al norte de México, fue despedida por perrear en la playa de Los Cabos, como va a conocer un video que llegó hasta los indignados padres de familia. Una escuela privada de Ciudad Obregón, el Instituto Cumbre del Noroeste, despidió a la profesora luego de que se viralizara el video donde la chica, identificada como Clarisa, aparece en ropa diminuta. La grabación de casi dos minutos muestra a la mujer realizando bailes eróticos en un concurso de Spring Break, perrear re bien, en las pasadas vacaciones que ella estuvo realizando en Cabo San Lucas. Cuando la maestra se dispuso a regresar a su trabajo, de inmediato fue notificada por la directora del plantel, Leticia Valle, que pues simple y sencillamente le explicó que a ella no la querían por cusquilla. ¡Ay! ¡Uy chica! ¡Que no la manden pa' llardas! ¡Andan en busca de! Y pagan bien, ¿no? ¿Tú te lo hagas? ¡Ah, no! ¡Perdón! ¡Señores! ¡Esto fue Retractor Noticias! ¡Lo dejamos con la música del día!